Básicamente es un canal de entretenimiento, sobre todo en YouTube. No nos gusta nominarnos youtubers, por lo menos a mí, porque tampoco somos creadores de contenido, sobre todo en el medio digital. Nos centramos un poco en YouTube, que es donde más difusión tenemos y donde más tiempo llevamos. Casi todo lo que hacemos es humor. Nos gusta decir que contamos historias, porque es cierto que sí que tenemos vídeos que son serios o más dramáticos, pero en general, no sé, cualquier tipo de historia. En general nos centramos siempre en cosas cotidianas donde la gente se pueda sentir un poquito más identificada y luego creo que la premisa siempre es un poco qué pasaría si, o sea, si en una situación cotidiana que puede todo el mundo haber vivido en su día a día, qué pasaría si de repente metemos un elemento que no es tan común. No están unas, ¿eh? Esto tampoco. ¡Esto es una mierda! Profesor, un tres y medio hace media, ¿no? Me dejé el cuaderno en casa, pero hice los deberes de verdad. Vale, ya podía cerrar el puerto bucal. Pues eso, lo que le decía, doctor. Llevo un montón de días sintiéndome con muy poca energía y de hecho es que me está fallando la tarjeta gráfica todo el rato. Y me sobrecaliento y... ¡Ay, me siento muchísimo mejor, doctor! ¡Muchas gracias! Que si quieres llevarte una noche de hotel para dos personas en la costa. Vale. ¿Qué lejos ocurre? Pero yo no he visto ningún troyano. Cuando quiero pasar me advertido. ¡Soy como un ninja! Tenemos un trabajo más común de lo habitual. Nosotros solemos tener un horario de 9 a 6, a 7 de la tarde o a 5, depende del día. Intentamos respetarlo. Lo que pasa es que sí que es cierto que no logras desconectar del todo. A nivel de calidad técnico, sí. Yo creo que un usuario de YouTube no valora tanto la calidad técnica. Sí que valora unos mínimos. Evidentemente tu contenido se tiene que ver bien. Yo y bien. Pero luego ya fuera de eso, al final lo que valora es que el contenido del aporte es lo que le tiene que aportar. Si es un contenido que es didáctico, pues que te enseñe. Si es un contenido de entretenimiento, pues que te entretenga. Y al final eso es lo más importante. ¡Qué tal! Lo que más abunda en YouTube es otro tipo de formatos y otro tipo de creadores. Porque es más difícil también profesionalizar. Se gana muchísimo menos dinero si tienes un canal hispanohablante que si eres un anglosajón. Entonces, en general, los canales americanos y los ingleses tienen muchísima más profesionalización y se acercan muchísimo más a lo que estamos acostumbrados a ver en cine y televisión que los creadores en España. Porque, ya te digo, es muy difícil que en España, salvo 10 canales a lo mejor o X canales, que pueden ganar muchísimo dinero y sí que se podrían profesionalizar, el resto de canales es complicado que puedas tener personas contratadas y profesionalices tu canal. Con el algoritmo de YouTube, la gente dice que va cambiando y que lo cambian y están siempre obsesionados con que el algoritmo cambie. El algoritmo, al final, siempre trata de lo mismo. Trata de beneficiar a YouTube, que al final es el dueño de la plataforma. El objetivo mayor de YouTube es ganar dinero, como cualquier empresa, y algo siempre apunta a eso. ¿Cómo gana dinero YouTube? Pues teniendo un contenido que sea aceptable para las empresas, que las empresas se quieran anunciar en YouTube, y creciendo en número de usuarios y en cantidad de tiempo que los usuarios pasan ahí. Entonces, al final, entender el algoritmo significa entender eso. Significa que tienes que tener contenido, que sea apto para las marcas, que sea un contenido que la gente, cuando hace clic en él, siga viéndolo y esté el máximo tiempo posible. Que los usuarios que ven ese contenido se quieran suscribir y ver más contenido tuyo, y si lo comparten y lo viralizan, pues muchísimos más. Entendiendo eso, si consigues eso, así de simple y así de complicado, si consigues eso, tu canal va a funcionar. En cuanto a lo que se puede ganar con un canal y cómo difícil es, según entiendas el algoritmo, y vas a cobrar más o menos, dependiendo un poco de tu contenido. Si es un contenido de nicho y los anunciantes que se quieran anunciar en tu contenido están más dispuestos a pagar más por estar ahí, pues vas a ganar más, porcentualmente hablando, que un canal, que es un canal general como es el nuestro. Pero si haces vídeos más largos, ahora YouTube ha puesto la medida que a partir de los ocho minutos puedes poner más anuncios, pues un vídeo de ocho minutos que tiene las mismas visitas que uno de un minuto, pues va a molestar un poquito mejor. ¿Cuántas visitas necesitas? Pues ya te digo, depende un poquito de todos esos factores. Y luego hay muchísimas maneras más de ganar dinero a través de YouTube. YouTube es un altavoz, puedes ganar dinero siendo altavoz para las marcas, haciendo asociaciones con marcas. Es una forma de ganar dinero, no directamente con YouTube, pero al final YouTube sí que te sirve un poquito de altavoz. Y bueno, hay muchísimas más, pero nos tiraríamos aquí un día hablando de ello. Bueno, yo creo que todo esto del confinamiento, de la pandemia y demás, nos ha traído una cosa clara, y es que los medios digitales han salido reforzados. Todas las empresas que estaban digitalizadas, hay un mercado ahí que estaba por explotar, sobre todo en España. Muchas empresas, muchas personas han quedado sin trabajo, porque las empresas evidentemente lo tienen mucho más complicado. Sin embargo, empresas como Netflix, como Amazon, que tienen todos sus productos en Internet, se han visto reforzadas con esto. También los productos básicos, con mercado y demás, pero bueno, ese es otro mundo. Entonces, yo le diría a la gente que tiene empresas, emprendedores y pequeños empresarios, que no descuiden el sector digital, que tener una página web nunca hay más. Y personas que no estén trabajando o que se quieran dedicar a ello, que es posible, que te puedes dedicar a ello, no necesariamente siendo youtubers, sino vendiendo lo que quieras vender, ya sea un producto físico o sea parte de tu conocimiento. En Internet hay un mercado y, sobre todo en España, aún queda muchísimo por explotar.